Como ustedes ven en este primer semestre, se trata justamente de dar una visión general de la disciplina en la introducción a la ciencia de la información con la profesora Diana Sáenz y luego desarrollar ciertas capacidades, entender el proceso de comunicación con la profesora Inesguida. Ustedes parten con esas dos asignaturas en paralelo. Terminan las dos asignaturas, lo que va a tomar un mes y medio o dos meses prácticamente y se inicia gestión de unidades de información con la profesora Isabel Gómez Ustedes van a ver esos principios de administración y ojalá puedan aplicar algunas técnicas de planificación hay ejercicios, tareas, trabajos, etc. Y con la asignatura de tecnología de la información, que es computación básica. Esta asignatura podría ser convalidable para alguien que tenga estudios en el área en alguna institución de nivel superior y los haya tenido en los últimos 5 años. En estas condiciones podría convalidar su asignatura. La computación para nosotros es algo básico, en general está en todas las áreas del que el ser humano ya tenemos computadores interactuando, tenemos tecnologías que llegaron para quedarse, las ven ustedes en los medios, en la salud, en los trámites, en la gestión, en cualquier área donde ustedes de desarrollo social van a encontrar las tecnologías de la información. En nuestra área en particular ha habido cambios enormes a través de la tecnología. Al llegar un computador a la biblioteca empieza a ver cualitativamente una diferencia. Y ahora con internet y las posibilidades de la web esto se incrementa. Por lo tanto es muy necesario un conocimiento básico de estas tecnologías de la información. Bueno, yo soy Guillermo Toro, profesor del área, como dicen en la UTEM, de las tecnologías de la información y del análisis de la información. Tengo media jornada en la Escuela de Bibliotecología de la UTEM en este momento. Además trabajo profesionalmente en el Metro de Santiago y asumo acá con humildad la dirección de la carrera porque, como les he dicho, esto es un proyecto colectivo, no es personal. Juan Pablo Zapata va a ser el profesor tutor de esta asignatura. Está cumpliendo varios roles ya, está un poco sobreexplotado Juan Pablo, pero tiene mucha voluntad y creo que podemos trabajar bien, entendernos en este sentido, para que sea un apoyo porque 63 alumnos, o quizás 70, si de aquí a fin de mes se incrementa la matrícula, es bastante para atender todas sus necesidades. Esta es una asignatura destinada al conocimiento básico de las tecnologías de la información y comunicaciones y especialmente en lo que se aplica en una biblioteca. Los objetivos son comprender cuál es la utilidad de los computadores, precisamente en este ambiente de las bibliotecas, desarrollar luego trabajos y actividades sencillos con procesadores de texto, ojas de cálculos, aplicaciones automáticas básicas y algunas aplicaciones computacionales, sobre todo en el entorno de la web. Vamos a usar el correo electrónico, buscar información en la web, instalar aplicaciones de dominio público, instalar software, saber cómo descargar, qué programas, qué pasa con los virus, hay una serie de temas, y hacia dónde va toda esa tecnología, es parte de la materia que vamos a revisar. La idea es que ustedes puedan expresar en un vocabulario técnico, necesidades de información en este ámbito. Porque si uno no puede expresar esas necesidades, ya va a tener un límite para interactuar con los informáticos de la institución, por ejemplo, para comprar un equipo, para desarrollar un proyecto cualquiera. La tecnología es uno de los pilares, una base, un medio que va a formar siempre parte de un proyecto. Entonces necesitamos conocer la tecnología para poder expresar nuestras necesidades y desarrollar cualquier proyecto. Y también esto nos va a dar una visión de qué hacer en las bibliotecas, qué servicios desarrollar a través de la tecnología. En la unidad 1 vamos a ver por qué trabajar con computadores en una biblioteca y qué implica eso. Vamos a ver conceptos básicos, hardware, software, redes, en particular el tema del sistema operativo que ha tenido una evolución. En el mismo Windows ustedes han visto todas las versiones que van apareciendo, y qué pasa con las aplicaciones, el software asociado a eso. Procesamiento de texto, procesamiento numérico, y hablo de internet y la web, que está cambiando muchas cosas. En la evaluación de este ramo, que es otra cosa que nos preocupa en general, va a haber evaluación por participación en los foros. Los foros están funcionando por lo permanente y ahí va a haber un promedio de todas las notas de participación. Sus intervenciones van a ser valoradas en ese sentido y calificadas. Y luego va a haber cuestionarios que son como pruebas con alternativas y tareas también semanales. Ustedes van a subir alguna tarea y además trabajo de aplicación. Tenemos un taller que se programó para el mes de junio. Ya les va a llegar la programación en detalle. Ese taller es esencial acá en el instituto, pero además se replica en el aula virtual para quienes lo puedan asistir. Todos los ejercicios que se realizan en el taller se hacen luego en el lenguaje y el aula virtual para que puedan desarrollar los alumnos en regiones. El tutor de seguimiento se va a hacer cargo de todas las consultas iniciales, pero por supuesto yo voy a estar ahí siempre para atender a ustedes. Bienvenidos. Antes de cerrar esto, porque es la última de las cuatro signaturas del semestre, quiero presentarle para que ya la vayan conociendo a la profesora Dayana Osorio. Estaba por ahí. Ella va a ser profesora de ustedes más adelante en taller de proyectos. Ella es profesora Paola Roncati, que es bibliotecaria, es presidenta actual del Colegio de Bibliotecarios de Chile y tiene la asignatura de gestión de recursos de información a su cargo. Dayana es orientadora y ha hecho clases en la carrera... Perdón, educadora social. Perdón, educadora social. Y ha hecho clases formadas en el Instituto Carlos Cesarueva, ha hecho clases por varios años ya en el instituto de forma presencial y es toda una experiencia esto de poder ahora enseñar su materia a través de... a la distancia, a través del aula virtual. Eso implica desafíos mayores para nosotros que son muy interesantes. ¿Cómo enseñar a clasificar a distancia? Cuando es algo tan material ahí donde hay que manejar cuantas de información y tener casi un contacto físico correctivo. ¿Cómo replicar eso? Y, en fin, hay muchos desafíos que para nosotros, como les digo, han sido de mucho interés para nosotros. Porque pensamos que hay un potencial en la educación a distancia, pero también es un lenguaje totalmente nuevo. Es como cuando entran los computadores a la biblioteca uno tuvo que repensar qué hacer con ellos. Y ahora también nosotros estamos repensando cómo enseñar algunos procesos, sobre todo que son muy difíciles de transmitir a distancia. Desde ya les digo que van a tener la oportunidad también de asistir como alumnos oyentes, sobre todo si ustedes están en Santiago, algunas asignaturas presenciales. El Instituto Profesional Carlos Casanueva tiene una línea de formación humana que es muy interesante y en el currículo de la carrera presencial, donde ingresaron 39 alumnos este año, hay ramos que pueden salvar el interés de ustedes. Habilidades de comunicación, resolución de conflictos, emprendimientos. Son materias de contacto humano y están invitados a participar en ellas. Con mucho interés podemos realizar un curso especial. Pero hasta ahora, como han sido 3, 4, 5 quienes pueden asistir a todas las clases de un taller, ese es el compromiso que les pedimos. No hay ningún problema que ustedes participen con los alumnos presenciales y tengan más contacto humanos en esto. Si tienen consulta o los que quieran conversar, tenemos la oportunidad de compartir un café en la sede de París, que está a la vuelta, en el instituto. Y que don Víctor también se quiere acompañarnos rápido. Vamos a ir. Muy bien. Hay conversado en todo lo que ustedes quieran ahora, dudas, preguntas. ¿No? Muy bien, gracias. 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 Gracias.